La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Díaz Fren, la fe está llegada a mi parte de la torre, muy desgraciada. ¿Y el potencia de la vez muy felizmente yo estoy fuera de casa? Sí. ¡Joan, Paula! ¡Paseo! 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 ¡Paseo,oru! Es que, mi papá es un día de emalarme. Elaje de emalerte. Nada, nada! Que tengo el alante conmigo. ¿Quién respira? Sí... Fren... Gracias! ¿Y lo metí en día? El coche! Fren... ¿Y Fín... yo le hongo a esperar más a la luna? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ay, ya no traté así antes de verlo! ¡Es que no! ¡Claro que no sé! Ya veis que tengo el signo para mí.